Muy buenas a todos desde HamnubisGamerDoardo Nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront 2 Estamos en Naboo en Asalto Galáctico y estamos con el señor Javichu Vamos a ver que si nos reventamos un poquito a los clones que la verdad es que ganar en este mapa con los rebeldes, con los rebeldes digo Con los estos es difícil, eh Con los separatistas Es difícil Sobre todo al final, cuando el último punto y todo eso, que se encierran ahí en ese sitio Bueno, a ver es complicado Vamos a ver, vamos a ver O era más complicado con los rebeldes, con los clones que no hay muy buen acuerdo, tío Sé que con uno era muy complicado ganar No, no, con los clones es más fácil ¿Sí? Ah, claro, es verdad Cuando te tienes que meter dentro para desactivar los puntos esos, ¿no? Es verdad Que esto jodido pasa con los con los estos Lo cogen, que lo cogen Me ha matado, tío No me queda nada de vida Bueno Bueno, venga Vamos Vale, están disparándolo, eh Han tirado A ver si cuela No había nadie, tío Vale, estoy limpiendo un poco la zona de la izquierda Vale Vale Vale, yo también en la zona de la izquierda ¡Ay! ¡Uf! Me ha matado, me ha matado uno Javichu, hay un pesado ahí y un oficial, hay dos Hay dos Venga, vamos, vamos compañeros ¿Te ha matado? Ha matado uno, sí Bueno, vamos a ver otra vez para los dos para la izquierda que estamos aquí A ver si conseguimos que no disparen Aunque está complicado porque nos ha sacado justo en el otro puto lado Joder Ya Vaya Aquí Bueno, mejor llegamos porque creo que está acercando No, está por aquí Está por aquí Está aquí al lado, tú Está aquí Perfecto Gua, estaba súper eh súper pillado este hombre ¿Eh? Rodeadísimo estaba Ay, la cañonera me cago en su puto madre Vamos a por el de la izquierda que se está moviendo ¿Dónde vas tú? Se ha ido a tomar por culo ¿Qué? El de la derecha Javichu Me voy al de la derecha Vale Ay, digo a ver si me da tiempo a matarle antes de que me mate el hombre este pero no me ha matado a mí Ay, por favor Está muerto ¿Puntos tengo? No sé Bueno Venga, vamos Acaba de pitar un cazo al lado de mí, chaval A mi lado A tu lado Me siento Sí Oh, se han cogido a Vosk tío Yo quería Vosk Van a disparar Javichu Van a disparar No sé dónde estaba Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale Javichu Estoy por la derecha ¿Eh? Vale Voy a por el este de la derecha Ay, qué cagada Tengo que haber hecho la voltereta para esquivar para irme a la a la cobertura Ay, madre mía Bueno Bueno, me está saliendo una buena partida con el pesado La verdad es que los disparos explosivos con este arma son brutales No, pero ha pasado de mí No, pero ha pasado de mí Me voy a contra de espaldas Ah, Yoda El de la derecha Javichu si puedes Me ha matado La han chetado porque antes era una mierda Es que no llego estoy lejos y además de hecho la han disparado ya Disruptores de iones atacan al transporte No para la derecha Van a por otro tú Vale, bien Le han cortado Vale, el de la izquierda ahora A ver veo complicado que nos acaben destruyendo la esta la verdad Me ha matado Yoda Vale, Yoda está por aquí Voy a por a ver si puedo quitar un poco de vida Vale, bien bien Tú, que tengo el escudo y se me había olvidado tío Se me había olvidado tío Soy retrasado Me ha matado Yoda tío Me ha matado Yoda Eh, bueno Pues nada Continuamos Nuestra andadura con el soldado pesado Ayoda Buscas Cuando escuchas es que estás muerto ya No, por culo Vale No Vamos a llegar ya Sí Ya vamos a llegar No queda nada del este Hay que darnos prisa porque están disparando mucho ahora el cañón Ahora dispara Vale Vale Está Yoda por aquí al lado Me voy a cruzar un momento Como quien no quiere la cosa A ver si fuera Está Está por ahí Rey también Sí De hecho está aquí al lado Y de hecho me la acabo de cargar Oh Por el palacio Ha disparado al cañonero justo Ah Ya está Vale A ver señor Cuidado que aquí hay una bomba Vale Voy detrás del emperador Madre mía Cómo corre todo el emperador El emperador es un todo chetado tío Pero súper chetado Son viejos Corre como A tomar por culo tú Han puesto una mira y me la ha comido Pero vamos Como si no hubiese mañana ¿Sabes? Con patatas Pero tal cual He dicho Tengo hambre Tú Vale 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 Que hay un héroe Tú Estamos Fukete Qué buena Compañero Tío He tirado la granada delante De Vale 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 ¿Qué pasa? Lámate No No Tío Joder Es que me gusta más el pesado que ahora mismo el soldado este que es como especial El BB2 No El BB2 No El BB2 Digo El El superdry de combate Coño Sí Ya sé Me gusta más el que tengo yo ahora mismo el pesado que ese Tío Vale Vamos a entrar por la derecha Ya 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 Quién me ha matado Qué cojones Cómo me ha podido matar ese detrás de la puerta tú En fin Cosas que pasan en el Battlefront Me mata Y estaba detrás de un muro ¿Sabes? No sé si tendría balas explosivas o qué Pero vamos No tiene mucho sentido Porque estaba lejos de No sé Al fin Vamos a cruzar por aquí La derecha Ya está Joder Yo pensaba que ya estabais dentro Tío Me rayo que flipas Casi Ay No Es que la parte izquierda Todavía está Ah Que la habéis No No la habéis puesto Me rayo No Es que Que hay que mantener Apretado Tú Es de mantener Apretado Claro Tío Me he ido yo en plan A darle al cuadrado Todo follado Tú Y le he dado Pero Me han matado Opa Vaya Vale Bien Cuidado la mina Cuidado Sí Pétala 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 Tú es que Mazo Porque la gente No entra Tío O sea ¿Qué están haciendo? O sea Éramos tres Y somos Veinte en el equipo ¿Sabes? Ah Han entrado ya Voy a entrar Por aquí A ver Vamos 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 La parte difícil, eh. Si, aquí es cuando nos van a masacrar, tú. Nooo, que se abre, que se abre. ¿A todos qué están esperando ahí, tú? Buah, es que están todos aquí, tío. Me voy por la derecha, que yo creo que por la derecha se va a poder pasar mejor. No sé por qué me da. Por la derecha se puede pasar mejor, eh. No hay nadie. ¿Qué? Yo soy armao. Ya voy, ya voy. A ver, vamos a cargar el arma. ¡Oh, shit! Que me estoy yendo por los malos, tú. ¡No! ¡Ah! Qué mal por la espalda, tío. Venga, vamos, 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 compañeros. Que podemos conquistar el punto. Están contra las cuerdas, ya. A ver. Estamos conquistándolo ya, ¿no? Disputado, vale. Bueno. Menos de una piedra. Hay que intentar que no salgan, tío. Bueno, me ha dado un susto todo el dos raiders. No, tío, no. No, tío, no. No me mates, rey, compañera, amiga. Bueno, venga. Estamos... Ah, que se resta, tú. No me acordaba que se restaba aquí. En plan, si capturas una parte y luego dejas de capturarse, resta, tío. Están matados. Están matados. Puta. Había matado a Luke y a Rey, tú. Asegurando el salón del trono. Vamos, vamos, que lo tenemos, casi. Sí. Bueno, me va a joder que está el walkie, tú. Estás tengo acá. Creo que sí. Toma, me carga ayuda, tú. Vamos, 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 vamos. Granada en camino. Hay un soldado pesado. Meteros dentro, tú. La goñón. Tío, estoy súper concentrado y no estoy hablando nada, tío. Ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos asegurándolo, vamos. Va, va, va. Es que cuando estamos ya... Estamos muchos dentro, tío, y no pueden salir. Sí. Es cuando está fácil. Otro enemigo en el campo de batalla. Este va a dar problemas. Esto ayuda por ahí. ¡Ah, me ha matao, tío! Está muerta. Me iba a coger un héroe tuyo y soy tan lento que me lo han quitado En fin, bueno, se ha acabado la partida ya Pues nada, chicos Victoria, hemos conseguido la victoria En el último punto, así que Nada, espero que os haya gustado ¡Nuestra es la victoria! Si es así, me han ido a like, suscribiros a canal Si no estáis, vamos a ver como hemos quedado Hemos quedado a cuartos, bueno, no está mal 43 bajas, tú Madre mía Y nada, chicos, como digo, espero que os haya gustado Si es así, me han ido a like, suscribiros a canal si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós